La indiscutible reina del Halloween, la modelo Heidi Klum, ha querido este año superar de nuevo las expectativas, disfrazándose a la vista de todos en un escaparate del centro de Manhattan. Desde primera hora de la mañana, la alemana anunciaba en la red social Twitter que estaría todo el día en la tienda de libros de Amazon Prime, situada en la calle 34 de la Gran Manzana, donde rodeada de peluqueros, maquilladores y asistentes, ha iniciado su transformación. Decenas de seguidores y fotógrafos observaban atentamente el proceso desde la acera, que según ha dicho la propia Klum, tardaría 10 horas en completarse. La modelo celebra así los 20 años de su famosa fiesta de Halloween, en la que se le ha visto irreconocible disfrazada de la princesa Fiona, novia de Shrek, Jessica Rabbit, personaje de la película Quien engañó a Roger Rabbit, de simio o de la diosa hindú Kali.